Es la magia de tu cuerpo, por perfume de tu aliento Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Esta noche es por ti, esta noche 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 Vamos a bailar I dream of you these nights Like a fever, like a fight Oh my baby, it's my night It's your night, crazy night I'm full of love tonight Like a starlight in my sky Oh my baby, it's my night It's your night, crazy night Esta noche es por ti, esta noche 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 Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!